Apple descubre este miércoles por la noche su nuevo iPhone 5 que debe contrarrestar el avance del Galaxy S3 de Samsung. La compañía estadounidense hará la presentación en sus locales de San Francisco y debe comercializar la nueva versión de su teléfono móvil inteligente a partir del 21 de septiembre. Se especula con una pantalla más grande para compensar la bajada de ventas del iPhone desde principios de año respecto a los modelos del gran rival Samsung.